La cena te hitulú vela te jatulú kómodo pipiña Pura jata taga terejita visacar a pasir a tiña Panajata tíate pade nena jene ratara Sumarón, magemeni kebean pa Si te pido un beso mensábelo, yo sé que estás pensándolo Llegó tiempo intentándolo, mami te estás olvidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pamba Sabe que esa beba está buscando que es mi pamba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!